Por el día de la bandera, para Crisálida y para todos. Del color del cielo, azul un ala, del color del mar, así en la alta aurora irradial, punta de flecha, el aureo rostro imita y forma estela, al purpurado cuello, el alma es paño y el águila es bandera. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. 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 Dios.